Bienvenidos a... ¿Qué bebé eres? ¿Qué bebé eres? Solo hay una manera de averiguarlo. ¿Eres un bebé estilo Tommy? ¿O tal vez eres un bebé más estilo Fili y Lili? No, pastelitos de suelo. Son los mejores. O quizás un bebé más carmitos. No soy bueno bajo presión. Nuevos episodios de Rugrats, aventuras en pañales. Próximo sábado, 12 del mediodía. ¡Gracias!